Si yo fuera un chico, solo por una vez Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar, chicas por montón Mis amigos que son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin Cada noche al mentir, si yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar Más conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Si yo fuera un chico Pero ves, no lo soy Los chicos son de molde Y nosotras somos de corazón Se piensan que son Los del sexo superior Pero cuando lo queremos Nos vence nuestra seducción Seducción Y yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar Sabría escuchar Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber Y quedas sin saber qué pasó Es muy tarde, ya ves, para regresar Perdonarte otra vez Ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú Ya no está más Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender ¿Qué se siente al comprender? Mejor llamar en serio Una mujer No sabes escuchar No te importa el dolor Hasta que pierdes a quien quieres Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Pero eres un chico No te importa el dolor Gracias.